...y aquí tenemos arroz, mi camargo, ¿cómo te está? ¿Estos ojos no son tuyos? Claro que son míos, son colombianísimos, porque estamos celebrando la independencia de Colombia. Mañana es el 20 de julio y celebramos la independencia de Colombia y precisamente por esa razón el grupo folclórico Puerta de Oro de Colombia nos invita a que vayan a un Zumba Party el 27 de julio. ¿El 27? Claro que sí, porque el 27 de julio vamos a tener una fiesta de fitness y folclórico. Enorme. Claro que sí, somos el grupo Puerta de Oro de Colombia. ¡Suscríbete al canal!